¡Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal! En el día de hoy te voy a estar enseñando cómo puedes estar moviendo tus rocas en Animal Crossing, en Horizon. Si en el caso que estás empezando en el juego y ya tienes estas rocas desperdigadas por todos lados, yo la verdad es que este tutorial lo he traído porque sé que muchas personas ya llevan un tiempo jugando en Animal Crossing y tienen rocas por todos los sitios. En mi caso voy a empezar a ordenar un poquito mi isla porque, siéndole muy sincera, la tengo hecha un desastre. Hace muy poquito les subí mi estado actual en mi isla, como la tengo actualmente. Y es que la verdad, siéndole muy sincera, no estoy nada orgullosa de cómo la tengo ahora mismo. Así que en el día de hoy quería traerles este tutorial ya que a mí me ha servido, lo he ido averiguando poco a poco durante estos años de atrás que he estado jugando en el juego. Así que en el día de hoy te voy a estar mostrando cómo lo puedes hacer. Cositas en tomar en cuenta. Lo primero y muy importante es que tenemos seis piedras en total en la isla. En mi caso yo las he ido moviendo poco a poco. Si es que tenéis, por ejemplo, las piedras en un sitio o en otro, las queréis poner todas juntas, por aquí estaré dejando algunas que otras decoraciones que he estado viendo de inspiración en Pinterest que nos pueden ayudar un poquito para saber cómo decorar con estas piedras, ya que no son tan llamativas, no son tan bonitas, por decirlo así, pero agregándole decoración, flores, algunas que otras cositas puede quedar muy muy guay. Lo primero y muy importante que tienes que saber es que tienes que rellenar todos los huecos de la isla y solo dejar los huecos donde quieres estar poniendo tus piedras. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que dejar objetos, ya sea objetos, flores, árboles, vallas. Como podéis ver yo tengo todo, todo completamente lleno de objetos, plantas, bueno. Tengo de todo un poco. Quitar todos los huecos que tengáis, ya sea con partes de suelo o ya sea plantando. Yo tengo miles de cosas por el suelo, como podéis ver, ya que este método simplemente funciona si llenamos todos los huecos y dejamos ese hueco libre donde queremos que estén nuestras piedras. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer después de haber rellenado todos los huecos, tenemos que recoger una fruta. En este caso yo voy a recoger un melocotón, me lo voy a estar comiendo y vamos a estar utilizando nuestra pala. No la equipamos y ahora sí vamos a buscar la roca que queremos quitar. Por ejemplo, yo tengo una roca aquí abajito y le voy a dar directamente y como ya hemos comido una fruta directamente se va a romper. Podéis romperlas todas en un día, si en el caso que no las tenéis en el sitio, ¿qué queréis? Pero tener en cuenta que solo sale creo que una al día, o sea rompemos una roca y al siguiente día solo sale una. Si en el caso que hay rotos seis, por ejemplo, hoy, mañana no van a salir las seis, sino que poco a poco durante la semana nos van a ir saliendo para que lo tengáis en cuenta. Sé que esto es algo un poquito complicado de entender, pero creo que me habéis entendido, sobre todo cuando estamos empezando en el juego, son cositas que vamos aprendiendo poco a poco. Y bueno, ya tomando en cuenta que ya sabemos que solo sale una roca por día, tenemos que saber también que cuando dejamos toda nuestra isla llena de objetos, hierbajos, de todo, porque esto lo podéis llenar con lo que vosotros queráis todos los huecos, pues tenéis que saber que esto baja la puntuación de nuestra isla. O sea, si tenéis vuestra isla tres estrellas, por ejemplo, o cinco estrellas, pues os va a bajar muchísimo la puntuación y Canela los va a avisar. O los vecinos también os van a decir que hay muchos objetos tirados por toda la isla. En mi caso, yo hace muy poquito tenía cinco estrellas, pero haciendo este método, sí es verdad que ha bajado un poco la puntuación de mi isla. Si esto te molesta un poco, yo te digo que tengas muchísima paciencia, porque sé que hay muchas personas que no les gusta que bajen la puntuación de su isla, pero es una cosita en tomar en cuenta, sobre todo si quieres estar haciendo este método y que se vea un poco ordenado, sobre todo el tema de las rocas. Ahora, una vez que ya sabemos todo esto, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Y es que el sitio donde vamos a estar dejando nuestras rocas tiene que haber por lo menos dos espacios. Por ejemplo, aquí tenemos uno delante y uno por detrás para que haya hueco. En mi caso voy a estar moviendo esta de aquí, que es la que tengo casi aquí al ladito, pero me gustaría que estuvieran todas en fila. Así que en este caso vamos a estarla rompiendo como hemos hecho antes y vamos a esperar hasta el siguiente día. Y una vez que esperemos al siguiente día, ya se nos va a estar apareciendo esta roca en esta parte. La verdad es que es muy, muy chulo, sobre todo por si quieres empezar a decorar tu isla. Creo que esto es lo principal, mover las rocas de sitio, ya que si la tenemos en un sitio donde no queremos, yo creo que esto facilitaría un poco cuando empecemos a decorar. Sería un gran tip que os doy. Siempre que empecéis a decorar y no queréis esas rocas, romperlas todas y durante la semana van a ir apareciendo en ese hueco en específico que habéis dejado libre. Porque si es verdad que si no tapáis todos los huecos, os van a estar apareciendo en diferentes sitios. Así que ir soltando ya sea hierbajos, flores, plantas, árboles. También os puede servir mucho poner cercas. Bueno, podéis intentar dejar cualquier cosa tirada por el suelo para que bloquee ese hueco y no aparezca ahí nuestra roca. Y bueno, así de fácil podemos estar moviendo las rocas de sitio. Sé que es un poco tedioso, no es tan fácil. Es un poco más de tener paciencia. Pero bueno, yo creo que así de fácil podemos estar cambiando un poquito esta técnica de tener las rocas cada una por un sitio. Y directamente cuando queramos buscar alguna roca o algún material que tienen estas rocas, las podemos estar buscando en el sitio que la hemos puesto. Y bueno, espero que os haya gustado este tutorial, que les sea muy, muy útil. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el Macrosy. Y en este caso voy a estar cambiando mi isla. Así que estar muy atento por aquí, por el canal, ya que voy a estar subiendo todo como lo voy decorando y como lo voy haciendo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado.